Muy bien, vamos bien, que tenía que bajar el volumen a la repetición. Buenísimo, Dani. Bueno, acá el ambiente está, el ambiente está muy, a ver, los peruanos siempre somos muy animosos con la selección, independientemente de cómo venga, o sea, ahora venimos muy mal, pero hoy estuve en el banderazo que hizo acá la gente de Perú, y la verdad que muchísimo peruano que viene de todas partes de Estados Unidos, gente que está en Dallas, gente que viene de Los Ángeles, de Las Vegas, de New Jersey, de todas partes, hay una comunidad peruana muy grande, y como siempre mucha alegría, o sea, a ver, no sé cómo será en otros países, pero al menos en lo que respecta a Perú, a dónde va, a dónde va la selección, siempre hay un marco muy importante de gente yendo a recibir a la selección, siempre hay toda una algarabía alrededor. Y bueno, esta Copa América también es el comienzo de una nueva etapa, y por eso mismo la gente está todavía ilusionada, ¿no? Pese a que tenemos un mal presentimiento, eso no se puede negar, hay un mal presentimiento generalizado, pero sí hay la alegría de siempre, ¿no? La importancia para el peruano de este partido en particular, de la rivalidad Chile-Perú, pero de este partido en particular, ¿cuál es la importancia que tú como peruano le das a este enfrentamiento? A ver, voy a hablar por mí, porque tampoco puedo ser vocero de todos, pero me parece que este para Perú vendría siendo el partido más importante del año. Sin duda, para mí este creo va a ser el partido más importante del año para Perú, considerando que la selección peruana es una selección que siempre encuentra en la Copa América un oasis en el desierto, siempre la Copa América para Perú es una oportunidad de rearmar el equipo, siempre es una oportunidad de mejorar el funcionamiento, o sea, la Copa América siempre ha sido un buen rato para Perú desde, a ver, creo que había una estadística que desde la Copa América del 95, o sea, hace 19 años, Perú siempre pasa la siguiente ronda, y a ver, en las últimas ediciones, con la única excepción del 2016, Perú se metió en semifinales, o sea, estamos hablando de un equipo que la Copa América siempre le viene bien, y en este proceso, en el cual Perú está último en las eliminatorias, está jugando muy mal, o sea, creo que la gente está mucho más preocupada por ese lado, porque Perú está jugando muy mal y se puede identificar bastante fácil, este partido con Chile significa mucho, muchísimo, porque al frente está Gareca, o sea, yo creo que eso le da un condicionamiento muy importante, o sea, yo no sé, capaz en Chile lo dimensionan, capaz no, pero Gareca debe ser probablemente una de las personas más importantes en la historia del fútbol peruano, o sea, así, palabras más, palabras menos, pero sin duda Gareca debe ser, no voy a decir que es la más, porque obviamente no es la más, pero sí entra en un ranking de las personas más importantes en la historia del fútbol peruano, y que ahora esté contra el que nosotros consideramos nuestro clásico rival, por más que tú la otra vez le bajaste el precio al clásico del Pacífico, dijiste que no, que no, que no, para mí no, pero Perú siempre ha considerado a Chile su clásico rival, es algo que siempre tenemos presente, no es con Bolivia, porque no lo sentimos clásico, tampoco es con Ecuador, porque tampoco lo sentimos clásico, claro que entendemos ambos que nace de la guerra del Pacífico, la rivalidad Perú-Chile, con Ecuador hay una guerra más reciente, pero no se siente una rivalidad futbolística como sí con Chile, y con todos esos condicionantes yo creo que para mí este es el partido más importante del año para Perú. Bien, para mí no es clásico, pero sí es una muy bonita rivalidad, yo lo dije el otro día cuando pude estar contigo, admiro mucho el fútbol peruano, pero siento que para ser clásico desde mi punto de vista tiene que generar lo mismo o muy parecido en ambas parcialidades, y siento que la parcialidad peruana se siente con más, se identifica más como clásico, más que la chilena, yo hablo por mí también por supuesto, no puedo hablar por todos los chilenos, pero siento que en Perú se la viven mucho más que lo que se la viven acá. Ahora, hay muchos chilenos que sí creen que es clásico. Yo creo que también pasa porque de locales ustedes siempre nos han ganado, salvo por alguna excepción en el tiempo, ustedes siempre nos han ganado en Santiago, entonces por ahí que, claro, no sienten tanta la rivalidad, pero se sentirían muy feos si nosotros un día les ganamos allá, ¿no? Por ahí, la última vez que estuve por Chile, bueno, la primera vez que fui a Chile por el partido que quedó 2 a 0, recuerdo que un mundialista chileno, no recuerdo el nombre ahora porque no lo tengo, pero a un mundialista chileno le preguntaron, porque tanto Perú como Chile llegaban mal al partido, y él dijo, bueno, contra Perú hay que poner a la sub-20 y ganamos igual, ¿no? Y eso obviamente acá se tomó mal, pero sí lo entiendo como parte de una generación que vivió la rivalidad Perú-Chile de otra manera, ¿no? Claro. Ya es cierto que, claro, la rivalidad tiene que generar lo mismo de ambos lados, pero si así fuera creo que habría muy pocas rivalidades a nivel selección, o sea, existirían muy pocas, muy pocas rivalidades a nivel selección. A ver, entendemos todos Inglaterra-Argentina como un clásico de los mundiales, yo no sé si en Inglaterra les importa tanto el partido como los argentinos, ¿no? Claro. Y no deja de ser un espectáculo para la gente que ve el fútbol que se cruce Argentina con Inglaterra. O sea, hay, a ver, creo que más de uno habrá visto ingleses con camiseta de Messi y Maradona, y creo que sería impensable que un argentino se ponga la camiseta de, no sé, Alan Shearer, por poner un ejemplo. Claro. Y no por eso deja de ser una rivalidad, ¿no? Porque la rivalidad, claro, nace desde Argentina, desde Inglaterra capaz no le dan mucha, no le dan el mismo peso, pero existe, ¿no? Y a nivel de selecciones creo que ocurre eso, ¿no? Siempre hay un país que lo vive más que otro. No es como la rivalidad de nuestros clubes que la vivimos año tras año, ¿no? Pero mira, acá justo tengo un chileno en mi chat que se llama Matías, y puedo confirmar que es chileno porque me están mandando pesos chilenos, y me dice, como chileno del norte, ojo acá, el clásico es Perú. Ajá, es un buen tema, ¿cómo lo vive la gente del norte? Como chileno del norte, bueno, entiendo que la zona norte es Arica, Tarapacá. Y Emerson te pregunta a ti, y entonces, ¿cuál consideras tú que es el clásico de Chile? Sí, buena pregunta, yo no sé cómo contestar, creo que lo que más se acerca a un clásico sí es Perú. Si creen que voy a decir Argentina, no lo voy a decir, porque no hay por dónde sea Argentina. Y deportivamente hablando, creo que puede ser Paraguay, pero lo que más se acerca a un clásico es Perú, sin duda. Yo digo que para mí no es clásico, porque no me lo vivo así, pero sí siempre digo que es una muy bonita rivalidad, que no la tenemos con otras selecciones. Yo creo que quizás el error que podemos cometer es que podemos intentar buscar lo mismo en un clásico de selecciones que encontramos en un clásico contra nuestros clubes rivales, en mi caso con la U y en tu caso con la U de Chile. Y no va a ser exactamente igual, ¿no? Yo creo que hay una rivalidad marcada entre Perú y Chile, más desde el lado de Perú, es cierto, pero yo creo que Chile también siente una rivalidad fuerte por Perú, sobre todo cuando sienten que Perú le va a ganar. Porque Chile, la verdad, hay que ser honestos, en duelos directos Chile le saca una ventaja importante a Perú, como pasa en muchos clásicos, donde hay uno que gana más partidos que el otro con una diferencia marcada, pero el que ha ganado menos suele tener esa bronca de querer, ¿no? Siempre que hay un partido, querer ganar para cortar esa brecha. Y, a ver, mira, acá José Luis Hidalgo, recuerdo unas palabras de un narrador chileno que acá siempre se recuerda en Sogumeme, la del tres minutos de vida, muchachos. Esta generación no se puede quedar afuera. Eso acá es, olvídate. Es escuchar las palabras de Dios. Sí, es para la risa, sí, pero yo creo que ahí también el tipo lamentablemente perdió el profesionalismo en esa instancia y le salió el hincha, porque uno lo puede decir como hincha, callado, sí, sin redes sociales. Y al tipo se le salió y fue poco profesional, pero sí, es un tema con el que se nos molesta mucho y a nosotros, a mí por lo menos, igual me da mucha risa, porque era como déjate pasar Marquinhos y todo eso. Déjate pasar Marquinhos. No da, no da. Oye, eso me puse a pensar, ya que mencionaste Paraguay, que decías que de lo futbolístico quizás la rivalidad de Chile es con Paraguay. Yo siento que capaz ahí no hay como un contexto histórico que favorezca tanto una rivalidad con más contexto, pero quizás, yo me pregunto, ¿no? Quizás en Paraguay venga Perú como un rival deportivo también importante, porque hace muchos años que Paraguay no le gana a Perú. Y claro, desde nuestra óptica, Paraguay siempre es el rival al que le tenemos que ganar siempre, ¿no? Si no le ganas a Paraguay, uy, vienes mal, porque ya nos hemos acostumbrado a ganarle siempre y puede ser que pase lo mismo con Chile. Acá dice, pregunta al chileno, si no se llama Quintana, para la gente de mi chat. Dice, ¿se acordará de Nelson Acosta, el DT, que fueron a Francia en 98? ¿A Chile le gustaría que vuelva Sampaoli, Lilín, Alarroja o Bielsa? Yo creo que en este momento no tienen que extrañar a nadie, no tienen al mejor que pueden tener en el mercado. Con calma, yo admiro mucho a Nelson Acosta, lo pude ver, técnico uruguayo que llegó a Chile, era chileno prácticamente, él nos lleva al Mundial del 98, ganador de medalla olímpica de bronce el 2000, y después, bueno, tuvo un mal paso de vuelta por la selección. Sampaoli acá fue importante porque ganó la primera Copa América de la historia de Chile, estaba acá, y Bielsa fue el que tomó la materia prima y la empezó a moldear. Pero como dice Estufa Nodric, hoy día, si bien Gareca lleva solo tres partidos, ninguno oficial, démosle la chance de que el tipo vaya, que muestre lo que está hecho, sobre todo en clasificatorias. De momento, si yo tuviera que elegir a uno, obviamente elegiría a Bielsa, pero dejemos a Gareca trabajar, que es un gran técnico, yo lo quería hace mucho tiempo acá en Chile, por suerte se está dando y a ver hasta dónde puede llegar. No sé si has visto ese meme que se ha puesto de moda del fan de su relación, y salió un meme que sale Gareca celebrando la clasificación con Perú y abajo en la Federación Chilena, fan de su relación. Qué locura ese meme se salió de control. Pero claro, como comentaste el otro día, es como que claro, tú terminas, no es que Gareca nos terminó a nosotros, nosotros lo dejamos ir, y bueno, Chile aprovechó que uno de los mejores técnicos a nivel de selección estaba libre. Ahora, con respecto a Gareca, acá se hablaba mucho desde un sector dirigido desde la Federación Peruana. La razón es muy clara, a Gareca no le renuevan porque el presidente de la Federación Peruana consideraba que Gareca ganaba mucho. El presidente de la Federación Peruana consideraba que Gareca ganaba mucho y que ese era un dinero que se podían ahorrar y contratar un técnico de mucho, o sea, con un gasto mucho menor como era Juan Reynoso. Y esa es la razón por la cual Gareca no renueva. Esa es la razón por la cual no renueva. Y creo que el tiempo, ahora último se publicó una lista de cuáles son los técnicos mejores pagados de la Copa América, y Gareca está en el top 3. O sea, Chile le ha hecho a Gareca un contrato incluso mejor de lo que estaba ganando en Perú. Y acá, o sea, acá incluso Gareca estuvo dispuesto a negociar un descuento. ¿Se quería quedar? Claro, Gareca se quería quedar. Gareca estaba negociando hasta una reducción porque, claro, no se logró el objetivo del Mundial, pero lo que planteaba la Federación era, pues, a ver, yo creo que si tú negocias una renovación y te ofrecen 50% o menos, te están invitando a irte, ¿no? Claro, claro. Es como para que tú renunces. Eso fue lo que pasó con Gareca. Y creo que el valor que Gareca le daba al fútbol peruano a través de la selección, la Federación de nuestro país no lo supo valorar, y Chile vio la oportunidad y le dijo, lo que quieras ganar, acá te lo damos. De hecho, si no me equivoco, Gareca es el tercero mejor pagado tras Bielsa, que es el primero, el segundo, Dorival, entiendo, el de Brasil. Dorival, el brasileño, el brasileño siempre está en el top. Y 3.7 gana Gareca. Escaloni, imagínate. Sí, Escaloni gana 2.6 millones, entiendo. Estamos hablando de euros, dólares, que es casi lo mismo. Y gana 3.7 Gareca aproximadamente acá. Oye, Fuenovic, ¿te parece que el partido de este día viernes es el partido más atractivo de al menos esta primera ronda de partidos? Incluso es del top 3 más atractivo de toda la fase de grupos, ¿no? ¿Te parece eso? Creería que sí, ¿no? Porque, a ver, nos lo venden como un clásico del Pacífico, y yo creo que es un partido atractivo de ver, es un partido que sale un poco de lo... A ver, lo predecible sería que gane Chile, pero no me parece que vaya a ser un partido tan sencillo. Yo creo que, si bien Perú viene en un mal momento, ahí va a haber justamente eso que te comentaba, que el peruano siempre le quiere ganar a Chile, y ahí es donde los jugadores van a sacar algo más de lo que vienen dando. Acá un seguidor mío, Javicho el Bicho, que nos ve desde California, me pregunta. Dice, pregúntale al amigo chileno qué le pareció el Pacto de Lima entre Colombia y Perú. Mucha prensa chilena parecía indignada, dice. Verdad, no, yo me lo banco, yo me banco el Pacto de Lima. Si yo hubiera podido hacerlo, yo lo hago. Es parte del fútbol, amigo, no pasa nada. Es parte del fútbol, sí, yo también. Como yo te decía, creo que lo hablamos con Agusneta, lo que yo decía era, Chile no quedó eliminado con ese partido. Chile quedó eliminado antes, con otras fallas, y si yo pudiera hacerlo con cualquier selección, yo lo hago. Lo que pasa es que fue muy descarado el tema de Falcao, lo que se vio en televisión. Conversando con Tabler. Claro, se notó mucho. Lo más irónico de todo es que, bueno, esto se sabe, se repite siempre, Perú clasifica al Mundial porque Chile reclama. O sea, eso fue algo impensado. Sabemos que Perú nunca iba a los Mundiales, y siempre tenemos la teoría de que un día tiraron los dados a que salga lo más impensable y se logró una clasificación porque un paraguayo jugó por Bolivia sin tener los años suficientes y vimos a Chile ir a reclamar porque, a ver, Perú ni siquiera se avivó en esa. Chile fue, reclamó, y el reclamo terminó costando su propia clasificación. Una locura fue por lo de Nelson Cabrera, jugador que estaba en Bolivia, y ahí fueron al TAS, también entiendo, y ahí nos dieron los puntos y terminó siendo nuestro golpe de knockout, por decirlo de alguna forma. Pero fue una clasificatoria, como dicen acá en mi chat, muy desgraciada para Chile. Y nada, no se fue al Mundial y no pasa nada, amigo. No pasa nada. Ahora, yo te preguntaría, mañana, ¿qué tan fácil consideras que va a ser el partido? Porque de nuestro lado hay un pesimismo marcado. Hay un pesimismo marcado para lo que puede ser la Copa América. Pero te preguntaría a ti, o sea, honestamente, porque de repente intentas ser un poco respetuoso y decir, honestamente, ¿qué tan jodido ves el partido de mañana? Yo lo veo jodido porque Perú siempre se juega la vida con Chile, porque dentro de la cancha los jugadores chilenos también sienten esa rivalidad. Y Chile, digamos que viene bien, pero recordemos que son tres partidos amistosos, recordemos que estamos quedando fuera del Mundial, y recordemos que en los últimos partidos oficiales Chile no ha estado bien. Vamos con calma, es el primer apretón importante que tiene Gareca por los puntos, y yo no lo veo fácil, yo no veo un triunfo fácil. Si alguien me dice que el partido va a empatar, yo lo escucho, no se lo reniego, y yo creo que el partido va a ser cerrado, y si Chile lo gana, que es lo que yo espero, va a ser por un gol o por dos, pero costándole mucho. Un gol al final, no sé, un tiro libre, no tengo idea. Pero para mí es un partido muy, muy cerrado el de mañana, amigo, para mí. He visto a Perú y no lo he visto bien, pero ojo con Chile, que no tenemos nada oficial todavía, amigo, con calma. Tú, a ver, te pregunto, ¿tú firmarías el empate? No. ¿Tú sientes que Chile lo puede ganar? Yo siento que Chile lo tiene que ganar. Porque hay mucha gente, me incluyo en Perú, que sí te firmaría el empate, hoy. Ya. Porque como te dije, no hay una motiva, no hay una ilusión muy grande, al contrario, lo que hay es una sensación de a qué estamos jugando, cuál va a ser la solución de este equipo, o sea, hay mucho pesimismo. Eso no se puede, no se puede negar. Capaz acá se siente menos, estando en Dallas, porque, a ver, la gente que viene desde Perú viene con ilusión, la gente que vive acá llega con muchas ganas de ver a su selección. El clima es otro, pero está un poco distorsionado, porque en Lima no se siente el mismo optimismo. En Lima se siente, o sea, en Lima se siente que podemos quedar últimos. Y eso es algo que, honestamente, no pasaba antes con la selección. Está el golpe que ustedes nos han quitado probablemente a uno de los próceres de Fútbol Perú. Bueno, no, 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 no lo quitaron, pero para efectos prácticos vamos a decir que sí. No da. Y para efectos prácticos vamos a decir que sí. Y yo particularmente creo que un empate 0-0, 1-1, a mí me recontra sirve. De verdad. Vale, es que Garica quería estar en una buena selección por primera vez en su vida, amigo. Te quería venir por fin a una selección ganadora de último tiempo, por lo menos, amigo, sí. No, pero ese tema de verdad yo no banco. Si no le hicieron dos copas a América seguidas, tendrían una copa nada más. Sí, pero algo hay. Por lo menos tenemos una que va a durar 100 años. Y por lo menos ganamos copas, no la del 39, no con 5 equipos. Ahora resulta que antes el fútbol valía menos. Ahora resulta que el fútbol valía menos. Es una buena discusión, es una buena discusión. Con equipos amateur, con cuatro equipos. No, yo creo que es injusto hacer ese tipo de revisionismo histórico porque yo creo que nosotros, que hoy somos jóvenes y vemos el fútbol, nos sentiríamos mal si, puta, en unos años nuestros nietos o bisnietos ningunean el fútbol que vimos, ¿no? Van a... Sí, lo van a hacer, lo van a hacer. Claro, o sea, va a pasar que nuestros nietos un día digan, no, pero el fútbol de tu época era cualquier cosa, mira que ahora juegan con piernas robóticas. O sea, va a ser feo que nos ninguneen el fútbol que alguna vez disfrutamos y nos digan, no, pero Messi no fue tan bueno. Va a pasar, amigo. Va a pasar, lamentablemente. Va a pasar, pero yo creo que como adelantándonos a los hechos, no me gusta menospreciar el fútbol de antes. O sea, ya está, ya fue, ya se ganó lo que se ganó. Perú ganó con sorteo, pasó la final, todo bien, no pasa nada, no pasa nada. El 75, no pasa nada. Bueno, pero antes ganó en Brasil, ¿no? Hay que ganar en Brasil, ¿no? Sí, está bien. Hay que ganar en Brasil. Está bien. Fue una moneda al aire. Bueno, era la regla que había en ese momento. De la hija del presidente. Pero creo que no sabes bien la historia porque al menos la historia que se cuenta acá es diferente. No fue una moneda. Fue un papel. No, no, era, a ver, como... No, sí, pero es como la figura, es la figura. Perú ganó 3-1 en Belo Horizonte y luego perdió 2-0 en Lima, en Matute. Entonces, en ese tiempo, no sé por qué no había penales o prórroga, pero se decidió que se hacía mediante un sorteo en el cual ponían bolillas dentro de una pecera y la bolilla que saliera tenía dentro el nombre del equipo que pasaba. Y la leyenda que se cuenta acá es que una de las bolillas la pusieron en la refrigeradora, pusieron una niña y le dijeron a la niña que saque la pelota que estaba más fría. Y sacó esa. Qué locura. Era otro tiempo, otro tiempo. De hecho, acá se cuenta también que esa niña era la hija del presidente de la Federación Peruana que estaba a cargo de Conmebol. Puede ser, puede ser, puede ser. Son historias locas, son historias locas, pero así era el futuro antes al final. Puede ser que sí. La de la refri me parece mejor, porque claro, creo que con la moneda vas muy a la suerte, pero si la moneda es la refrigeradora, ya tú sabes que tienes que sacar la que está fría. Cosas que pasan, no todas se la hacen a Brasil, así que bien igual. Claro, hay que meterle, nosotros somos muy buenos metiéndole la mano a Brasil. Sí. En cambio, los eliminamos. No cualquiera le mete la mano a Brasil, cuidado. Estuve viendo Copa América de los 90 y siempre Perú le hizo partido, no siempre, pero la mayoría de veces, Perú le hacía partido a Brasil. Después perdía con Bolivia o con Ecuador, pero le hacía partido a Brasil. Acá la gente me dice en mi chat, oye, Estefano, no cuentes eso, nos estás echando. Oye, hermano, si los argentinos se enorgullecen de la mano de Maradona y los chilenos del dedo de Jara, ¿por qué no vamos a enorgullizarnos de la mano de la niña que sacó la bolilla? Todo con la mano, bien, 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 bien. Claro. Oye, Fanoerit, ¿qué te parece lo de Paolo Guerrero, que está convocado nuevamente con 40, 41 años? Tiene, está a puertas, si es que se dan las cosas, de poder ser el goleador histórico de la Copa América. No va a ser titular, supongo yo, pero, ¿o sí o es titular? No, 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 ella no es titular, es muy, muy difícil que sea titular. Hoy en día tenemos a la Padula, que es el delantero titular y también está como segundo delantero, hay varias opciones, como el Oreja Flores, que esté en esta nueva posición, está... Hay varias alternativas, pero creo que Guerrero lo siguen llamando porque primero no se ha querido retirar, el otro jugador que es de su generación, que es Farfán, ya se retiró porque, bueno, la rodilla no le daba para más, pero en el caso de Paolo Guerrero, él ha querido continuar su carrera, ha querido forzar seguir en el fútbol profesional, ya terminó jugando en Perú por un equipo que, a mi parecer, no le hace justicia a su trayectoria, pero, este, tampoco es que Perú en el último tiempo haya producido un universitario de deportes, perdón. No, 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 no haría semejante traición, Paolo Guerrero, se fue a jugar a un equipo con un hombre de universidad. Ya, César Vallejo. La cosa es que Perú tampoco en el último tiempo ha tenido un buen delantero, Perú ha sacado buenos volantes de contención, ha sacado por ahí en otros puestos, pero no tiene delanteros hace mucho, o sea, no, Perú adolece de un 9, y por eso Paolo Guerrero con 40 años se puede permitir continuar, ¿no? Teniendo jugadores históricos muy buenos, 9 del último tiempo, que lo hemos podido ver, Maestri, que nosotros lo tuvimos acá en Chile un rato, tremendo jugador, no, tremendo, tremendo los 9 que ha tenido Perú. Pero Maestri acá, al menos en selección, no se le considera tan bueno su paso. Ya, vale. En clubes, sí, hizo bastantes goles en Alianza Lima y en Cristal, pero a nivel de selección no se le recuerda como un buen delantero, ¿no? También tuvimos a Claudio Pizarro, que no pudo hacer los goles en Perú, que hizo en Alemania, la gente siempre le reclamó eso, pero claro, Guerrero, si bien no tuvo la carrera de Pizarro, supo ser importante en su selección. Similar a Eduardo Vargas, que creo que a nivel de clubes tampoco hizo una carrera muy importante, pero creo que es uno de los goleadores históricos de la selección chilena y creo que el chileno que más goles ha hecho en Copas América. Tiene, si no me equivoco, los mismos que Paolo, son 14, 14 debe ser, el máximo 17, y están ambos, la diferencia es que hoy día Eduardo Vargas va a ser titular lo más probable mañana, así que, el padre de Perú. Papá Vargas, dicen por acá, sí. Sí, el padre de Perú. Pero, ¿te acuerdas que la última vez que hablamos con la busneta, que me tocaste el tema de Arturo Vidal y Medel, yo te dije, Gareca, no lo va a llevar? Me lo recordaron muchas veces, me lo recordaron, de hecho decían, ojo con lo que dice Fanodrich, y finalmente, yo decía, no, mira, de Vidal puede haber un 20%, Medel cero, me decían, no, Fanodrich, ojo con lo que dice, me lo recordaban mucho acá. Así que, y finalmente no fueron, y nada que hacer. Lo de Medel yo tenía más dudas, pero, o sea, lo de Vidal, perdón, pero finalmente la nómina es la que es, se integraron un par de jugadores a última hora por lesión, pero Vidal no va, y tampoco va Gary Medel, que eran dos de los históricos de Chile. Pero Eduardo Vargas titular debería ser. Sí, ojo que, bueno, eso que está haciendo Gareca en Chile, creo que ustedes han tenido la, o bueno, van a tener la suerte de agarrar un Gareca que lo que tenía que aprender ya lo aprendió con Perú, porque esa decisión fuerte de sacar jugadores de ese calibre, como Vidal y como Medel, en Perú le tomó un par de partidos tomar la decisión. O sea, cuando llegó a la selección Gareca, todavía contaba con el Loco Vargas, todavía contaba con Pizarro, con Farfán, que estaba jugando en Emiratos. O sea, todavía había un deseo inicial de contar con estos futbolistas experimentados, pero ya con una carrera desgastada, y no fue hasta tocar fondo, literalmente el fondo de la tabla, que Gareca dijo, bueno, a Pizarro, a Vargas no lo llamó más, y a Farfán tampoco, hasta que, bueno, a Farfán le dio una oportunidad más, pero a Pizarro y a Vargas no los llamó nunca más. No les dio ni siquiera la oportunidad de retirarse de la selección, simplemente los dejó de llamar. Y creo que con Chile no ha tenido que esperar a eso. Este frente identificó, por lo que él ya conoce con Perú, qué jugadores por ahí no le van a terminar sirviendo para su idea o incluso complicándole el trabajo, y sacó a Vidal, sacó a Medel, y entiendo que hoy el liderazgo del equipo desde los futbolísticos se lo ha dado a Alexis Sánchez. Sí, o Claudio Brau, si es que juega finalmente, ahí vamos a ver bien, está en duda Claudio. Consulta, mi querido Fanodich, Zambrano no está, ¿verdad? Por supuesto que está. Está, ah, bien, bien. Y va a ser titular mañana. Siempre que juega, ya entran con uno menos, entonces como que tenía... En el 2019 no recuerdo que lo hayan expulsado. 3-0 no ganaron, muy bien. Entonces creo que no lo expulsaron. Zambrano siempre da el número puesto para o estar al borde de la expulsión o expulsado, igual que Vargas también, ¿no? A ver, yo recuerdo que lo expulsó, bueno, lo han expulsado una sola vez nada más con Chile. Pero siempre su patadita mala leche, amigo. Sí, 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 no. Y ahora ya no lo hace. Ahora ya no lo hace porque sabe que está el VAR. Ya no... Zambrano siempre ha sido un defensa de esa época. Un defensa de... Hay un clip que se hizo viral cuando jugaba en Boca que creo que fue un partido Racing contra Boca que Copetti, el delantero de Racing, tenía la mano vendada. Porque creo que había tenido una... Se había lastimado la mano, tenía la mano vendada. Zambrano le ve la mano y al momento que Copetti abre los brazos para cubrirse de la marca, Zambrano le mete un manazo directo ahí donde sabe que está vendado. Bien. Es ese tipo de defensa, ¿no? Banco. Salvando las enormes distancias es un defensa de la escuela de Sergio Ramos. Lo vi con una alianza, no lo hizo mal. Sigue eso con su jerarquía. Si bien le tocó marcar a un jugador bastante joven, el tipo impuso su... Con Colo-Colo, digo. Impuso sus términos y el tipo sigue vigente. No sé si por una selección, me preocupa que Perú no tenga un defensor. Siempre han tenido buenos defensores. A ver, en el tema de defensores, bueno, Zambrano, la mayoría de defensores de Perú juegan afuera. Zambrano creo que es el único junto con Corzo que juegan en Perú. Después todos son jugadores internacionales. Así que... La verdad es que su rendimiento en la liga peruana da para ser probablemente el mejor defensa peruano de la liga. Digo peruano porque algunos hinchas de Cristal me van a discutir de que el mejor es Ignacio, que es brasileño. Otros me dirán que el mejor es alguno de la U. Pero de jugadores nacionales, Zambrano es el mejor del torneo. No sé si... A ver, ha declarado más de una vez Zambrano que ya se quiere retirar del fútbol. O sea, como que ya se aburrió jugar. Es un tipo raro porque pasó que metió un golazo con Alianza y al término del partido le ponen el micro y dice la verdad es que ya me quiero retirar, ya estoy pensando... Estaba un poco desganado, pero con la selección bien. O sea, creo que nadie le puede... Al menos en el tiempo reciente en Alianza ha jugado bien, ha hecho buenas copas libertadores, más allá de los resultados de Alianza. y hoy es el... No sé, no, el capitán no, pero es el líbero titular de Fossati. Vale, para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con Cueva? Tanta polémica, ha seguido la polémica, va a jugar, no va a jugar. A ver, un momento quiero saludar al Carbonero, que es un seguidor mío acá de mi canal, que me ha mandado un superchat, no lo he logrado poner en la pantalla, pero el Carbonero me dice hola Fano, recién llevo mañana. Dice, úsalo para el Carbonero, dice aguante Alianza, Colo Colo y Peñarol, solo para el Carbonero. Peñarol, el único grande de Uruguay, perdona, desde mi punto de vista. Los tres equipos más populares de sus respectivos países. Banco. A ver, me preguntás por Cueva, ¿no? Sí. A ver, con Cueva pasa algo muy particular, yo le decía a la gente que la decisión de Fossati, yo siempre he sido muy fanático de Cueva, lo he defendido, un montón, pese a que, bueno, su último paso, bueno, su paso por Alianza siempre fue nefasto, pero es un futbolista el que, por mucha indisciplina, faltas de conducta y demás cosas, siempre se le ha pasado por alto porque, a ver, su carrera a nivel de clubes es un desastre, o sea, el tipo tenía todo el talento para ser ídolo de Sao Paulo, con lo que eso significa, pero siempre se portó mal en cada institución a la que fue, le daban todas las facilidades y siempre se iba por la puerta falsa, fue el fichaje más caro en la historia del Santos, en el Santos de San Paoli, y, a ver, no sé si tengo un hincha del Santos en mi chat, pero cualquiera me dirá que el peor fichaje en la historia del Santos de Pelé es Cristian Cueva, que aparte les dejó una deuda tremenda con la FIFA, o sea, el tipo se metió en un problema terrible con el Santos y salió mal de todos los clubes donde estuvo, pero cuando se ponía la camiseta de la selección siempre demostró el talento innegable que tiene, o sea, cuando se ponía la camiseta de la selección podemos decir que también es un jugador 100% de Gareca porque antes de Gareca nadie tenía Cueva en la selección y terminó convirtiéndose en uno de los 10 más emblemáticos que ha tenido el fútbol peruano en el último tiempo, pero hoy por hoy, a ver, Cueva tuvo una lesión fuerte de rodilla el año pasado con Alianza, no se operó, hasta el día de hoy no se ha operado, simplemente he hecho un tratamiento alternativo que al menos yo en lo que tengo viendo fútbol, yo no soy doctor, pero esos tratamientos alternativos a mí no me da ninguna confianza, o sea, si el fútbol no se opera siempre está un pelito de volver a lesionarse de lo mismo y es lo que pasa con Cueva, por esa misma razón no tiene club, no tiene club porque no se ha operado y por esa misma razón no ha jugado a los amistosos porque Fossati tiene miedo de hacerlo jugar a un amistoso y que se lesione. Ahora, con todo esto explicado yo no entiendo bajo qué criterio el entrenador de la selección convoca a ese futbolista, o sea, yo no voy a poner en duda su talento jamás, su disciplina, yo sé que con la selección se ha sabido manejar, pero si el jugador físicamente tú sabes y tienes miedo hasta de ponerle a un amistoso porque se le puede lesionar, yo creo que es hasta egoísta e irresponsable poner en riesgo su carrera así, ¿no? Exacto, imagino que habrá otro jugador también en esa posición que pudiera desempeñar las funciones de él, imagino, no sé, ¿no? No. O sea, eso te habla del presente de Perú. El problema viene por ahí, el problema es que la gente dice, o sea, a ver, la gente puso muchas esperanzas en Quispe, yo creo erróneamente, y antes que los hinchas de la U me puteen para decirme, Quispe te ganó la final y todo, yo no niego que Quispe sea un buen jugador, me parece un jugador muy habilidoso, pero creo que se confunde mucho el rol, porque por características para mí Quispe no se parece a Cueva, se parece más a Yotun, o sea, si Quispe va a ser el relevo de alguien en la selección, me parece que va a ser de Yotun y no de de Cristian Cueva, que para mí tiene un estilo de juego mucho más atrevido, mucho más encarador, o sea, Quispe me parece un buen jugador, pero no para ser el reemplazo de Cueva y jugadores como Cueva en el Perú hoy por hoy no hay. Ya, vale. Como el mejor Cueva no hay ni de cerca, y es la razón por la cual esa racha fea de Perú sin patear al arco coincide también con el momento en el que Cueva se lesionó y dejó de estar en la selección. Oye, y si por algún motivo Perú, bueno, es esperable que Perú a lo mejor, o hay un porcentaje grande de que no avance a cuartos de final, pero si por algún motivo quedan fuera, quedan últimos. ¿Es para sacar a Fosati o están puestas todas las apuestas está en clasificatoria? A ver, yo creo que la apuesta está en las clasificatorias, pero en Perú ya hay tanta incertidumbre que quedar último de la Copa América sí podría significar una presión fuerte de los sponsors por renovar la ilusión una vez más. Porque, a ver, acá en Perú la selección es lo que más mueve. Y pasó, por ejemplo, con Reynoso que cuando los resultados iban mal, uno de los patrocinadores de la selección, esto no lo vi nunca y no sé si en Chile ha pasado algo así, que uno de los patrocinadores de la selección hizo un comercial, una pauta publicitaria pidiendo que despidan al entrenador. O sea, eso no se vio en ningún lado. Pero claro, es que obviamente tú como empresario pones tu billete para auspiciar al equipo más importante del país porque la selección en Perú es así, en Perú la mayoría, la gran mayoría no es ni de la U ni de Alianza. Entonces, la gente que gusta del fútbol y no se identifica ni con Alianza ni con la U va con la selección. O sea, es una inversión millonaria y ya había patrocinadores pidiendo la salida del entrenador. Con Fossati, que para mí Fossati, lo digo porque, a ver, lo vi el año pasado con la U, Fossati es un viejo cascarrabias. O sea, cuando todo va bien, correcto, pero es un entrenador que pierde los papeles muy rápido, es un entrenador que cuando se le cuestiona públicamente siempre responde de mala manera, es como que está siempre a la defensiva, capaz es un tema de edad también. Con la U, se podía notar cuando la U se complicaba un poco, pero claro, como al final fue campeón, ya eso pasó a quedar en anécdota. Pero ojo que, o sea, dirigir a Perú en esta situación te va a exponer a muchas derrotas y yo no sé cómo las pueda manejar. Honestamente, no le tengo mucha fe al momento de manejar las derrotas. Porque cuando a Gareca le tocaba perder y le caían críticas de todo tipo, críticas hasta desmesuradas, el tipo siempre supo manejarse de la forma correcta para tampoco transmitir inquietud a su plantel. Y yo no sé si Fossati hace eso. El liderazgo importante ahí por parte del Renato. Yo no sé si Fossati tiene esa misma calma para poder transmitir eso a sus jugadores. Y un detalle que no hemos hablado, a Fossati se le cayó el capitán hace unos días, no sé si está saltando. Sí, 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 Renato Tapia, ¿no? El que siempre fue llamado el capitán del futuro porque era muy joven y tenía un liderazgo marcado en el equipo, fue capitán del futuro por un día. Fossati nos subió al DeLorean y nos llevó al futuro en el cual Tapia era capitán. El futuro de Troms, definitivamente un futuro muy feo. Duró un partido como capitán, renunció, fue el capitán del futuro presente y pasado actualmente en cuestión de días y se borró de la Copa América Renato Tapia. ¿Qué pasó ahí? Porque también hay un tema dirigencial ahí, ¿no? Por lo que yo entendía, un tema de un seguro, algo por el estilo. Y si le sumo lo de prueba, me habla de que de verdad el tema peruano no es solamente deportivo, sino que también hay un tema dirigencial. El tema peruano es puramente dirigencial. Y parche, todo desde Gareca, desde que dejan partir a Gareca, ahí parte todo. Desde que dejan partir, o sea, es que, a ver, los dirigentes en el Perú siempre han sido mediocres y nefastos. Creo que muchos en Latinoamérica podrán decir lo mismo, pero en el caso pero es muy marcado. Es muy marcado por múltiples cosas. Y cuando por fin tienes algo bueno, yo creo que tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar la parte comercial y creo que en Perú ni siquiera fueron capaces de hacer eso, ¿no? O sea, hasta por un tema de inteligencia, si tú eres un dirigente muy cuestionado, el solo hecho de tener a Gareca es un chaleco antibalas muy importante, pero ni siquiera eso quisieron preservar. En el caso de Tapia, lo que pasa es que está boceado que está próximo a firmar un contrato muy importante en España y se habla de que lo quiere el Girona. Se habla de que lo quiere el Girona para la próxima temporada, ya no tiene contrato con Celta y bueno, estaríamos hablando de que después de buen rato tendríamos a un Perón en Champions League jugando un equipo que acaba de ser tercero en España y que bueno, forma parte del grupo City, sabemos que tiene toda una inversión importante y la intención de Tapia está firmar con el Girona recién podría firmar el 1 de julio cuando finaliza su contrato con el Celta y el temor de Tapia era que si se lesionaba no tenía un seguro con la federación y esa es básicamente la razón por la cual Tapia decide no ir porque la federación peruana le prometió conseguirle un seguro el cual no se lo dieron Tapia sintió que lo estaban paseando y la federación respondió de que el seguro iba a tardar unos días más pero que el futbolista se apresuró a comunicar que se bajaba del avión que finalmente fue lo que pasó se bajó se bajó del avión y decidió no ir siendo él y capitán ahora también puedo entender yo de que Fossati sabiendo que Tapia estaba pensando en irse del equipo le dio la cinta como para comprometerlo y decirle oye eres mi capitán no te vayas pero bueno Tapia tampoco es que le movió mucho el piso la capitanía o que Fossati le dé la cinta ¿tu postura ahí cuál es que hizo bien Tapia o que le faltó quizá un poquito más de compromiso con la selección? a mí no me gusta meterme con la plata de nadie porque como a todos me encanta la plata y por eso mismo no juzgo su decisión de preferir su contrato en España antes que la selección me parece que yo no soy quien para meterme en su carrera y de la plata que puede ganar o dejar de percibir en el peor de los casos pero también creo que se borra en un momento feo de la selección también creo que se borra en un momento en el cual él sabe que lo más probable es que Perú quede eliminado en primera ronda se borra en un momento en el cual él sabe que Perú no patea al arco que viene muy mal que tambalea por todos lados el equipo yo no sé yo no sé dudo mucho que hubiera tomado la misma decisión previo al Mundial de Rusia por ejemplo yo creo que en el Mundial de Rusia no le importaba tener seguro equipo jugaba hasta lesionado hasta en muletas se iba a jugar al Mundial de Rusia no sé si hubiera dicho lo mismo si Perú clasificaba a Qatar y tenía que jugar el Mundial de Qatar y no tenía contrato me parece que la decisión habría sido otra faltó gestión ahí también faltó gestión y voluntad de ambas partes también me parece me parece desde acá oye Fano acá yo siempre digo que creo que Chile para esta comapénica tiene cerca de 14 15 jugadores que pueden estar rotando de un nivel mediano hacia arriba y que pueden ser titulares y pueden también estar en la banca 14 15 en Perú hoy día para esta Copa América cuántos jugadores aprox crees que hay de los 14 o 15 que yo creo que hay de Chile cuántos debiera haber en Perú hoy día sí, tranquilo no pasa nada sí, sí, sí vamos a esperar ahí que se hidrate Fano Odrich que está en Estados Unidos que está en Estados Unidos a ver a ver si me cortó la voz tranquilo no pasa nada sí, sí, sí para que pueda tomar un poquito de agüita un poquito de aire un buen pisco sour también estaría bueno estaría bueno así que estamos conversando con Fano Odrich él está por sus plataformas por supuesto yo por las mías en el Chile-Perú en la previa de este día viernes fecha 1 parece que no, como que le afectó la pregunta amigo la pregunta era muy difícil no, amigo Fano Odrich contesta bien contesta bien ya, estoy de vuelta estoy de vuelta dicen acá que te complicó la pregunta dicen acá no, no la pregunta no me complicó me complicó que se me cerró la garganta correlón me ponen acá correlón 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 bueno respondiendo a tu pregunta que la respuesta es fea yo creo que con lo justo llegamos a 11 con lo muy justo puede ser que lleguemos a 11 y no en todas las posiciones eso es un problema importante para mí el punto más no sé si bueno diría regular porque a ver en los últimos partidos Perú ha tenido una muy buena defensa con con Zambrano con Calens y con Araujo pero a ver tampoco le voy a mentir a la gente nos ha atacado El Salvador Paraguay que mete un gol cada dos años es un acontecimiento y Nicaragua República Dominicana ni siquiera lo considero rival entonces si bien creo que lo más regular de Perú es la defensa y son los jugadores de la defensa me parecen los mejor preparados de Perú no es lo mismo verlos contra un rival de nivel como Chile en el medio campo me parecía que Tapia era un jugador el mejor del medio campo de Perú sin dudas pero bueno ya sabemos que no está Quispe no sé o sea me parece que tiene que estar de titular porque es de los mejores de Perú en este momento pero no sé que va a ser su primera competencia oficial con Perú así que no estoy seguro de que tan bien vaya a estar ahora en la otra posición el que tendría que acompañar a Quispe que en teoría es Yotun está lesionados para mí ha tenido la lesión más jodida de su carrera y es muy difícil que vuelva no lo digo desde un lado mala leche a mí Yotun me gusta mucho cómo juega pero tuvo una lesión muy fea previo a la Copa América no va a jugar el resto del año entonces esa edad es complicado volver el problema de Perú vendría siendo que quien acompaña a Quispe no termina de ser un jugador idóneo o sea está Cartagena que va a reemplazar a Tapia entiendo como volante de corte y luego tienes a Peña que si bien juega en Europa me dices cuándo fue la última vez que hizo un buen partido y no me acuerdo o sea realmente hay que escarbar mucho en el pasado para encontrar un buen partido de Peña y paro de contar o sea después Fosati ha intentado improvisar jugadores en el medio campo que para mí es el punto más débil de Perú el medio campo es el punto más débil de Perú ha intentado usar a Carrillo en esa posición de interior y la verdad es que Carrillo hoy por hoy es un exfugolista no podría ser titular ni siquiera en Alianza tú lo ves al tipo y ya es lamentable verlo jugar siendo que fue un jugador sensacional en el uno contra uno por mucho tiempo o sea para mí Carrillo en el uno contra uno era un jugador top al menos en eliminatorias era un jugador que sin importar quién tuviera al frente lo podía desbordar lo podía sobrepasar pero lamentablemente tomó la decisión de irse a jugar a la segunda división de Arabia o sea yo entiendo a ver a mí también me gusta la plata pero creo que si te gusta el fútbol no te puedes ir a la segunda división de Arabia antes de la primera por último no no pero es que él estaba jugando en el Alilal el equipo donde está Neymar y todo que a ver la gente menosprecia la liga de Arabia pero el Alilal es el equipo más importante de Asia o sea no estaba en cualquier equipo el tema es que claro cuando entró la inyección de dinero con Ronaldo ya el equipo firmó a Berratt no Berratt firmó a Neymar firmó a jugadores de la Premier League y ya Carrillo lo sacaron del club y lo compró un equipo de la segunda Arabia que imagino que le pagó muchísima plata se dice que ganó incluso más en segunda de lo que ganó en primera pero tú los ves jugar y la verdad pongo en duda de que ese equipo entrene todos los días capaz entrenan tres veces a la semana y se presentan a jugar no sé o sea capaz el equipo es dueño de un empresario petrolero y juegan los trabajadores y con dos, tres, cuatro profesionales acompañando porque el nivel de la segunda Arabia no lo conoce nadie no lo transmiten por ningún lado pero basta con ver jugar a Carrillo para darse cuenta que ese muchacho al fútbol no está jugando allá oye hablando de Carrillo y todo lo que hacían en un momento por la banda diestra y todo ¿qué pasa con Advíncula? Advíncula a nivel profesión a nivel club está teniendo bueno ha tenido el mejor momento de su carrera o sea Advíncula siempre fue un futbolista que estaba en equipos chicos en equipos que se iban al descenso estuvo en el Rayo Vallecano estuvo un tiempo corto en Alemania que no le fue bien en el Hoffenheim estuvo en Portugal en equipos como el Vitoria Setúbal de muy poco cartel si no me equivoco también jugó en Brasil en el Ponte Breda jugó en México con el Lobos Buap o sea todos equipos de muy bajo perfil de muy muy bajo perfil el mismo Advíncula creo que tiene no sé cuántos descensos en su carrera con este tipo de equipos pero ya había un antecedente que decía que su lugar en el mundo era Argentina no tuvo un paso muy bueno por New Soul Boys y cuando Boca lo va a buscar yo creo que si a ver si tienes esa carrera con esos clubes y te busca Boca no hay que pensarlo dos veces y se ha terminado consolidando en Boca con lo difícil que es eso es muy difícil que la gente de Boca te quiera pero bueno su mejor momento a nivel de clubes también está coincidiendo con un mal momento de la selección igual Advíncula en la selección siempre ha sido un jugador de regular para arriba así que ahora como carrilero porque Fossati juega con 3-5-2 entiendo va a ser el capitán ante la ausencia de Tapia y sí pues se ha convertido en el jugador más importante de Perú a día de hoy me parece ¿Tienes por ahí la posible formación de Perú? ¿Se ha hablado de eso Fanodrid? La posible formación de Perú no la tengo porque es impredecible la verdad Fossati en ese aspecto no ha dado mucho detalle pero entiendo que el esquema no va a cambiar el 3-5-2 que para mí es dispararte los pies yo creo que Perú no tiene para jugar 3-5-2 ¿Qué pasa? Que Fossati el año pasado con la U salió campeón jugando 3-5-2 pero a ver no es lo mismo jugar el campeonato peruano con la U que jugar la eliminatoria o la Copa América con Perú no es igual cuando tú juegas la liga peruana siendo alianza o la U juegas con una superioridad sobre el resto de rivales y cuando juegas la eliminatoria o la Copa América siendo Perú es muy probable que ante la gran mayoría de oponentes tú seas inferior entonces tienes que plantear desde otro lugar y creo que Fossati está pecando de necio al insistir con ese esquema sobre todo porque a ver dos jugadores de Perú que son muy buenos y que a mi criterio podrían relevar a Carrillo en la función de ser ese jugador muy bueno en el uno contra uno son Brian Reina y Joao Grimaldo pero ambos son extremos y ninguno puede jugar porque en esa formación no hay extremos y si juegan tienen que ser interior segundo delantero o sea si de por sí ya tienes poco creo que la alineación limita aún más lo que tienes porque te juegas con dos arriba que puede ser Flore y la Padula y ahí te limita justamente con lo que estás diciendo tú deberían jugar con un 9 y dos extremos y línea de 4 en el fondo y fácil 4-3-3 o 4-4-4-2 4-3-3 le queda mejor a Perú sí 4-3-3 bueno algunos le estaban pidiendo a Fossati que vuelva el 4-5-1 que es lo que Perú más conocía con Gareca creo que hoy en día ustedes juegan así ¿no? 4-5-1 4-2-3-1 que es lo mismo sí exactamente y a ver otra cosa que Gareca hacía mucho con sus equipos y bueno lo menciona los propios jugadores como Farfán es que él a los jugadores de ataque o sea al volante por izquierda derecha media punta y delantero les da libertad absoluta una de las frases que Farfán dice de Gareca es que él llegaba y le decía yo hago la táctica y todo el trabajo defensivo del ataque se encargan ustedes o sea yo no tengo nada que enseñarle a Farfán no tengo nada que enseñarle a Carrillo de cómo se encarga un rival y cómo se le pasa por encima y me parece que con Alexis Sánchez va a tener eso darle libertad total para que haga en la cancha lo que él crea conveniente eso ha pasado de hecho los tres que están jugando al medio debajo de Vargas que es el 9 tienen mucha libertad van rotando haciendo enroques muchas veces a veces se cargan hacia la izquierda a veces retroceden hay otro volante más que se suma mucho que es Marcelino Núñez así que va a estar bien interesante lo que va a pasar este día de mañana mi querido Fanodic no sé si te la quieres jugar con un resultado para mañana vamos con todo a termiarla amigo por mi gente yo quiero que Perú gane 1 a 0 perfecto quiero que gane 1 a 0 como gol de quien sea eso pero que sea 1 a 0 jugando horrible con un gol al último minuto como en Barranquilla para que sea más rico son tres puntos son tres puntos son tres puntos perfecto yo creo que Chile lo gana 2 a 1 va a costar bastante un partido bien bien friccionado y va a estar bien 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 interesante aquello mi querido Fanodic te quería agradecer por a ti también a ti también hemos tenido una conversación muy buena la verdad acá hay mucha objetividad amigo por supuesto bonita conversación y nada quería agradecerle a tu gente también te quería agradecer a ti y ahí vemos si hacemos algo pos partidos y los tiempos te dan y todo eso sí por supuesto por supuesto está a toda mi disposición para seguir hablando de la Copa América de choque de nuestras elecciones aguante Alianza y aguante Colo-Colo mi querido Fanodic un abrazo grande para usted para el pueblo peruano que esté bien muchas gracias gracias chau papito chau nos vemos